Me encuentro en Little México, entre Little México y Commerce, aquí en Los Santos, como veis esto es un lugar de carreras ilegales y estas carreras cuentan para el porcentaje del juego. Aquí está la comisaría de policía de Los Santos y un poco más atrás, dos o unos a tres, está el lugar, este elemento de las carreras. Vamos a proceder a ellas. Balance B, Balance A. Estas ya están hechas creo, sí, al estar hechas por las misiones de Busy, no hay que repetirlas. Las que no están disponibles, o sea las que pone ND, las que de tiempo, son las que hay que completar. Espacio empezar carrera, vale, pues le de espacio para empezar la carrera. Esta es el moto, por lo que veo. Uy, como empinado, vamos a plantar la moto. Primero de seis, no sé si es en una vuelta o hay varias. Uy, el tráfico es lo peor. Uff, tiene más potencia que la moto original. Dios, qué lío me ha hecho el de la otra moto. Siguiente izquierda. Dios, perdí el control. Derrapa, 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 esquiva. Creo que ya estoy a nada de la meta. Por interior y gané. Por poco, Dios, tiene una potencia. Si es que freno y fue una barbaridad. Y acelera y levanta la rueda solo. Es increíble, es increíble. Siguiente carrera. Esta parece ser que es por arriba, por la parte de alta. Bueno, como está igual de trucada. Y esta es de 900, parece que es de 900. Sí, es de 900. Uff, hay que tener cuidado. Pues parece estar igual de trucada. El problema es ese. El saltito. Bueno, no sé si la voy a ganar, eh. Voy a tener que repetirla. Hay que tener un cuidado especial aquí. Y veis que casi pierde control y me voy cuesta abajo. Es una zona muy peligrosa. Bueno. Es divertido, pero no es fácil mantenerse primero. Voy último. Si es que voy último. Ahora, venga. Ya está. Aquí he perdido la carrera. Aquí he perdido la carrera. Y esto es lo más rápido que puedo hacerlo. Porque por abajo no gano tiempo. No gira nada. Es que además esta moto no gira nada. ¿Qué te ha dicho? Voy a tener que repetirla. Con tanto tráfico es lo peor. Si ya la zona en sí es muy difícil, con tráfico. Esco de tráfico, por dios. No me... Si claro. El tráfico. Sin tráfico anda que no haría otra cosa yo ni nadie. Muy, muy, muy distinta. Tarde, tarde. Y ahora hay que girarme arriba. Muy, muy, muy tarde. Dos veintisiete, ¿sabes? A ver la repetición cuanto lo tardo. Venga. Ya vale, ¿no? Hay que llevar muchísimo cuidado de no caer. La moto tenía que ser de 900. Si es que además los otros, si no son la... Joder, macho. Los propios... El peligro que llevan los propios corredores es increíble. Claro, ese palo ahí no tenía otra función nada más que esta. Venga. Pero es que yo no sé. Parece que lo hagan a posta. Igual que antes, el taxi ese. O sea, está el taxi medio cruzado y no es que hayan sido los otros corredores. No había pasado ningún corredor y el taxi estaba ahí cruzado. Que por eso me he estampado. Bueno, al menos esta vez parece que voy bastante mejor que antes. Voy tercero, pero... ¡Yepa! A ver... Joder... Ahí está el segundo, lo veo, pero... No creo que lo alcance. Ah, pues si lo alcanza. No sé que ha hecho el segundo. Y el primero ni lo veo. El primero ya ha llegado. Me lo he recortado 25 segundos. Si no me caigo, pues puedo ganar. Pero hay que tener un cuidado y más al principio. Merece la pena dejarles que se alejen solo para que no te molesten. Porque esta se abre... Se viene hacia este lado. Se abre... Y esto, y esto. Que se estampa ya contra mí. ¡Mira, mira, mira! Se te pone por delante, se te cruza. Esta zona es difícil. Más vale ir despacito y no caerse. Mira, ahí está el primero. Esta curva es muy difícil. Hay que ir lento. ¡Epa! El freno delantero es muy peligroso, eh. Vamos, hombre. Ahora sí hay que arreglarle. Se ve subir aquel. El primero se veía, a lo mejor. Hay que darle caña. Menos de dos minutos. Venga. Me dejo caer. Me dejo caer. Y es que frenando ya habéis visto la que he liado. Es que hay que usar más el freno de mano, creo yo, eh. Porque es de trasero. Pero con cuidado porque si derrapa demasiado... El primero yo no sé de dónde va. Está en su mundo. Parece Marmar que ahí, en su liga. Está él y luego los demás. Y luego el mundo. Él en su liga, su liga, la liga del primero. Sí, sí, yo creo que el primero va a su bola. Y no hay manera de alcanzarlo. Si es que ni lo veo. Y está ya la curva ahí de la meta. Y acaba de recortar un montón de tiempo. Con respecto a la primera. La anterior. Dios, es que iba a su liga, eh. Es un Marmar que de la vida, el tío. O un Vettel. Bueno, un Vettel hace años. Y por qué no voy para él. Es que si no me descalifican. Que si no... Pero sí que puedo chocarme contra ellos. Con el riesgo que conlleva para mí. Ahí está el primero. Ahí está. Dios mío, no. Eh, y seguirá en su liga. El primero seguirá en su liga. De Mar Marquez. Venga, Mar Marquez. Ya ves tú, ¿de qué sirve frenar? Sí. El primero ya llega a la meta. He visto lo visto, ya llega a la meta el primero. Que llega a esta zona y el primero es como... ¡Hala, venga! ¿No hay tráfico o algo así? Para él no hay tráfico. ¿Tú qué haces, tío? Que parece que se ponga dentro de mí cosa hecha. Muy tercero y aquí está el primero. Dios, esto es increíble. Esto es increíble. No, claro. Claro. Más claro, hombre. Más claro, hombre. Así yo también gano. ¿No? Claro. Eh, al primero le doy por detrás. ¡Hala! Así yo también gano, eh. Así yo también gano. Campeón. ¿Eh, campeón? Vaya tela. Qué campeón está hecho el tío, eh. Así yo también gano. Claro, le damos al que va primero justo en la última curva. Le damos un golpe detrás de la moto para que pierda el control y adiós. Ahora ya ha ganado. Venga, hombre. La de 900 no tiene fuerza, ¿no? Venga. Ahora. Joder, macho. No, 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 no. Ahí. Vamos, potencia. La tranquilidad. Tranquilidad, pero no es eso. No, 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 no. Dios, es que va derrapándola. Ahí no tiene agarre. La moto no tiene grip. No tiene agarre ahí. En esa bajada. Va a la. A despensa de lo que le apetezca hacer a las ruedas. Venga. Resta final, casi. le da toda la caña que podía y claro justo aquí adelanto al primero me vuelve a repasar el me levanto limpiamente y el me repasa suciamente me da siguiente pero que sea en coche tío ya si un poco hasta la narices pues no en moto pero al menos no es de la montaña aún así el tráfico el tráfico molesto siempre tengo que salir al final eso de las pole se ve que así las poles no se le dan bien tercero tercero segundo es una mujer la que va a primera es vamos hago trampa bien 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 se ha estampado por lo menos al menos el segundo todos los demás están estampados vamos pero porque no me han dicho que era por ahí arriba ah no que no es por ahí es por aquí vale si me he equivocado yo y mucho bueno voy segundo voy segundo venga voy al límite de lo que da la moto ya no porque si no me habría matado ya venga hay que seguir insistiendo me acerco ahora si a la recta final me acerco vamos la presión sienta la presión quiero que sienta la presión para que se equivoque que sienta la presión para que se equivoque no venga me tenía que estampar con la parte trasera del coche ya está ya ha ganado ya ha ganado claramente ya ha ganado dios que ha sido por décima por nada por una décima y porque me he equivocao eh que si no me he equivocado en el trayecto gano joder por nada osea me ha ganado por nada de esas que dice Fotofini Fotofini porque es que me ha ganado por nada vamos avanza joder primero eh ha cogido ahí la distancia y que se la recorta mira pues porque parece que tengo más velocidad punta que él que si no no me tenía que ir de cabeza de cara contra ese venga hombre vamos 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 es que me tenía que ir de cabeza contra ese fui tercero el primero ni lo veo ah ahora si ala que bien ha venido ese coche ahí para no poder cerrarme venga y ahora ir lento claro he tenido que perder velocidad para no estamparme contra el coche vamos vamos y es que además están podría ser un un poquito más translúcido el marcador eh que es que es tan oscuro que apenas veo lo que hay detrás y sin coche me lo como de las motos que nos estampan míralo si se ha subido encima de la ah se ha caído así vale entonces voy primero y de adelante anda que también por aquí poquito este va loco tío se va conduciendo a lo loco y aquí se acabó no veo a la zona de más queda alguno si queda joder macho si quedan va incluso en el moto también no ya verás ah no en coche bueno en coche menos es más fácil mantener la estabilidad ya veremos si lo consigo bueno me están dando un repaso le da el polivet quinto vamos ahí aprovechando por en medio hago el giro si puede primero tiene un coche bastante más potente o eso parece que el mío el mío es más mierda de toda la parrilla vamos primero comete errores bueno al menos me va marcando el camino por el carrer izquierdo dios mío este puente este puente es un peligro no uy que poco ha faltado ese palo a comerme el poste uff el derrape casi pierdo el control del derrape al giro izquierda muy peligroso aquí hala venga me he metido anda que yo también adiós ahí aquí se acabó la carrera sí ahora mismo joder sigue siendo el mismo coche de mierda vamos como siempre si es que mira ve la potencia que tiene mi coche bien he jodido al que iba primero antes sí pero ahora me van jodiendo a mí mira este me jode a mí y el primero recupera posición gracias compañero ¿dónde vas? es que en serio tío en serio el blanco el de blanco es que es para darle aún te doy bueno esto ya es el suicidio zona de suicidio su suicidio por favor aquí mira si es que mira el suicidio primero ¿por qué? porque se han suicidado todos bueno ya vienen dos el blanco entre ellos el tramposo el blanco aquí el derrape es que el derrape es que el derrape que hace en esa curva tela y aquí en esta curva también claro he mantenido el coche recto bastante tiempo me vale la pena hacer así ¿sabes? adiós nada por culo y el poli me ha visto atropear le da igual ¿y esto que es? ala venga no sabía yo que era por aquí me tiene que suicidar lo loco bueno bueno pero voy tercero venga vamos el coche empieza a echar humo vamos es que claro después de tirarme por donde me he tirado no me extraña y el blanco el tramposo miralo bien por tramposo ya falta menos venga me acerco ya una curva creo me queda si y eso mira si su accidente aquí gracias y la última curva ahí está la meta ahí está la meta siguiente freeway bueno pues tiene que ser de motor freeway no uuuh este coche si me gusta menos mal al fin me da un coche competitivo bueno parecía competitivo ahora no sé no estoy tan seguro joder joder macho joder ábrete cabrón y así pasamos los dos pero no pues te jodes me jodo yo y te jodes tú por no dejarme pasar pues tú tampoco has pasado bien el problema el problema de atracción trasera tío ese coche que me va a perseguir hasta el final ahí ando por culo o que ahí veo ya la al pelotón a derecha pues a derecha ala tío vaya tela chaval bien a mierda hambre es que si no no acaba ahora vamos a empezar hay que evitar al ballet este al bullet hay que evitarlo porque es el que me ha provocado todo todos los males de la carrera y decía luego me he equivocado míralo, míralo venga hombre venga, venga y me lo como yo de pleno o sea el que más se lo come yo precisamente yo ahí vamos, ahí vamos bullet te quiero quitar de en medio asqueroso o ballet si es que eres lento tío quita de en medio o te quita, es que o te quita o te mando a tomar por culo una de dos ya estamos con el giro en la curva que pierde todo el control y adiós venga vamos, parate voy tercero fin y no veo los siguientes oye, vale, si veo el vales que va segundo dios ese frenazo de ahí ha estado de sobra bien, el vale se ha estampado el primero es un viper pero no me acuerdo como se llama aquí el viper también se ha estampado pero bueno yo también me he estampado ya he recuperado el tiempo perdido ahí está me voy acercando ya al final creo dios, es que a esta velocidad es una barbaridad barbaridad sin nombre vale y no no se toma el marcador es que el marcador paso por ahí y no venga va adiós pues no, no gano ni de lejos bien y más haciendo lo que acabo de hacer vamos te quieres quitar mira, me adelanta hasta el vale es que esto es vergonzoso es ridículo es la vergüenza de la familia cada vez que tomo la curva es que cada vez que tomo la curva está el el culeo del coche y adiós vamos vamos acaba ya toma ya ya vale, no? que si, me ha quedado claro repite bien ok, primero izquierda ahora cuando ellos empiezan a esto hay que irse a la derecha y no ahora empiezan a hacer idiota pues te vas a la derecha que si, poli de mierda tu eres gilipollas o que? macho, vaya tela no me puedo creer yepa eh vamos solo queda solo está el beeper ese primero ahí está el beeper que peligro tienen estos coches en las curvas hacenlas demasiado rápidas sobre todo cuando acelera en las curvas es que el coche se va a tomar por culo hay visto? a poco que ha acelerado se ha ido totalmente de culo acelera, acelera, acelera velocidad punta si, es que parece que ahí me dan los coches de velocidad punta ajaj se ha estampado pero muy bien estampado y con lo que hacerse el circuito ayuda muchísimo con lo que hacerse el circuito ayuda muchísimo por donde vaya el circuito yepa tengo que hacer un giro mal porque frena mal antes de la curva no grip, no grip eso se llama no grip no grip vas ahí a toda leche y las ruedas no agarran a nada lo más fácil que suceda es que te estampes prefiero estamparme ahí venga va y última curva no he perdido el control de milagro bueno ya están llegando esos marco un poco creo que queda un circuito o dos queda un circuito este es el último ocho kilómetros este va por el campo desde el aeropuerto hasta el campo y luego de vuelta al aeropuerto dios bueno pero creo que va por la zona rápida zonas de de carreteras muy amplias excepto por el campo que ahí ya son más estrechas bien se estampa uno tengo el banshee ah se llama banshee el beeper aquí se llama banshee tengo un balet que por culo dan los balet se cierra aquí esto quita también hay que tener cuidado de que a ser un circuito tan largo los golpes pueden provocar explosión del coche porque da más tiempo a darte más golpe y además a gran velocidad porque es un circuito muy rápido no voy a frenar ese golpe no voy a frenar ese golpe así que tampoco ha sido tan grave por el medio es lo mínimo que me puede pasar es lo mínimo que me puede pasar eso me acaba de pasar el banshee de los huevos y ahora patinando venga hombre cuatro coches hemos salido cuatro coches o es que se han estampado yo creo que esto lo recupero muy bien muy bien adiós porque o sea porque por lo contrario no cuenta no cuenta ¿no? somos cuatro coches un ferrari un lamborghini parece un balet que no se... ah un forgete y... y el banshee que es un dodge beeper bien, 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 bien aunque viene el beeper que viene el beeper dios vamos voy a acercarse al marcador que si no ya sabemos lo que pasa si aquí está todo el tráfico tío es que está en este lado el tráfico no... no en el otro el otro lado está vacío el tráfico quita bichos vale por el paso es malítimo caer por culo así... si algo... si me llevo algo por delante serán personas en este juego ya ves tú que más da dios 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 eh los giros ahí inesperados los giros inesperados eh, tremendo eh, pero ahí directamente justamente en el momento en que paso yo voy a toda leche y es que... osea... el breve tiempo que estoy a su lado es el... justo cuando ha decidido girar en serio es que por el... si fuese en sentido contrario no tendría que esquivar casi ningún coche y así... me estorban un montón de coches además van... eh... a una velocidad también importante y cuesta más adelantarlos me gusta más... casi más ir en sentido contrario aunque un golpe es mucho peor tú eres tonto o qué macho? es que qué asco otro que se cruza ya empezó a salir humo del coche me está derrotando un camión tío venga ya por aquí en medio siempre me gusta ir por aquí en medio con esta zona eso sí tiene un peligro y los cambios de carril que hacen esto sin sentido? menos mal ese ahí le ha dado por irse justo eh? para bien más... más favorecido que ese giro mira otro... otro cambio de carril sin sentido no veo al segundo eh? no veo al segundo claro pero esta velocidad que puedo ir por aquí me falta muy poco muy poco para... para el final al final creo que se ve a la izquierda hay dos marcadores? no, es este vale es el final ya está se acabaron las carreras de los santos pero hay más en San Fierro primero, 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 primero eh? y... todas hechas aquí no sé si... creo que sí que ha mejorado el porcentaje no... no estoy seguro pero creo que sí pero en cualquier caso cuando se completan todas las carreras mejora el porcentaje hasta el próximo vídeo que también... supongo que será de carreras como estas pero es San Fierro jajaja